Buenos días con todos. Agradecemos su confianza y la participación en este taller. En esta oportunidad, el ponente que nos va a acompañar es el estudio Mayra Jimena. La persona que va a hacer cargo de la ponencia es la directora creativa Mayra Jimena. Dentro de su experiencia, tiene alrededor de 10 años trabajando en diferentes marcas a nivel internacional, como Estela McCartney, Christian Dior, Oscar de la Renta, entre otras. Sin más, los dejo con Mayra Jimena para que pueda empezar su presentación. Genial. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación. Gracias, Daniela. Gracias a Promperú Arequipa por invitarme nuevamente. La charla de hoy día va a ser sobre estrategias de comunicación en estos tiempos de crisis para las empresas del sector alpaca. Y vamos a comenzar en el número 3. Entonces, el número 3 es identificar las bases de comunicación visual específicas a cada uno de sus sectores. Vamos a ver estos 3 sectores principales. Indumentaria, accesorios de vestir y artículos del hogar. El primero que les he puesto es en el sector de indumentaria. Para indumentaria es muy importante comunicar visualmente que la marca esté a la vanguardia con las tendencias. Y ahí les he puesto como hashtag, bueno, fashion trends. Es muy importante también que la marca comunique cuál es el estilo que quiere proyectar para que el cliente se pueda sentir identificado. Si es que la marca tiene un estilo bohemio, va a apuntar por un estilo más minimalista, algo más artesanal, algo más étnico, algo más casual, ejecutivo, elegante. Esa vendría a ser la segunda parte que hay que comunicar. Y la última es la composición de las prendas. Entonces, con estos 3 les vamos a analizar ahorita ejemplos, pero principalmente les explico en detalle por qué he elegido estos 3. Primero, las tendencias. Bueno, no necesariamente todas las marcas siguen las tendencias. Los que están en la pirámide de diseñador, muchos de ellos son los que imponen las tendencias. Pero el resto de marcas comerciales que están en los diferentes estratos de la pirámide, sí es importante que muestren que están a la moda, que están siguiendo lo último en diseño. Entonces, sí es importante poner siempre algún hashtag que indique fashion trends o tendencias, o poder informarle al cliente que han hecho toda una investigación y que están a la vanguardia en el diseño. El estilo he puesto es muy importante porque al momento que ustedes van a lanzar las campañas publicitarias, el cliente se tiene que sentir identificado con el estilo que ustedes quieren proyectar. Incluso pueden tener múltiples estilos. La misma marca puede apuntar a 2 o más estilos, pero cada estilo tiene que tener su propia audiencia. Y la composición de las prendas yo les he puesto porque, con lo que habíamos hablado ayer, de la estrategia de posicionamiento por estilo de vida, hoy en día la composición de las fibras es un factor al final en la mente del consumidor para poder generar la compra. ¿Por qué justamente el cliente que está dentro del rubro sostenibilidad va a preguntar o se va a querer informar exactamente si es que la prenda está hecha de fibras naturales, si es que tiene algún tipo de mezcla? Es un cliente, sobre todo la nueva generación, que quiere informarse y saber exactamente cómo ha sido elaborada la prenda. Entonces, por eso yo creo que siempre es importante en la comunicación que se haga en las redes explicar un poquito cuál es la composición. No tienen que ser pues tan exactos hasta con el porcentaje, pero darle al cliente una idea general de cómo están hechas, ¿no? Acá les he puesto un ejemplo de la marca Antara. Por ejemplo, ven en el lado izquierdo que está la imagen, y en el lado derecho ha puesto, lo cual es interesante, la explicación tanto en inglés como en español, y es algo que yo les aconsejo hacer en el sector indumentario, sobre todo, que es el más grande, si es que su producto apunta tanto a un mercado internacional, turistas, como a un mercado local. Entonces, es algo que muchas de las marcas lo hacen, nosotros también lo hacemos. Colocas en la parte superior el mismo texto, y en la inferior, o sea, es el mismo texto, pero traducido. Y si se dan cuenta, en la parte inferior están todos los hashtags, muchos de ellos son los hashtags de los que yo mencioné ayer. Estilo, que es muy importante, ha puesto Perú, ha puesto Alpaca, bueno, el nombre de la marca. Acá les he puesto otro ejemplo de la marca Kaitu. Nuevamente, al igual que Antara, sigue la misma estructura. En este caso, ella primero ha hecho la publicación en español, si se dan cuenta, en el lado derecho, y luego en la parte inferior, en inglés. Los hashtags ahí no salen, porque esos puntitos indican que los hashtags están en la parte inferior, pero sí los ha usado. Pero si se dan cuenta, la imagen que está utilizando en el lado izquierdo, en sí ya nos muestra que es dirigida para un público mucho más juvenil, a un público que busca un estilo de ropa más casual. Entonces, es muy importante que ustedes, la foto que elijan, la modelo que elijan, el maquillaje que se está poniendo, todos esos factores van a ayudar muchísimo en poder encontrar esa audiencia y ese consumidor final, que es lo más difícil, ¿no? Versus, por ejemplo, el de Antara, que si se dan cuenta, la modelo también es joven, pero el look que proyecta es muy distinto. Es un look más casual, chic, versus que el de acá es un look completamente casual, mucho más juvenil que el de la imagen anterior. Entonces, es muy importante que todas estas cosas, la elección de la imagen, el filtro, la modelo, lo elijan con mucho cuidado porque todo esto va a afectar en poder encontrar a ese consumidor final, ¿no? Que es lo más difícil de poder llegar. Otra cosa importante para el sector indumentaria que yo siempre menciono, acuérdense que como es ropa, es importante poder mostrar las piezas en diferentes ángulos y siempre, esto es algo que muchas marcas lo hacen, sobre todo del rubro de diseño, que utilicen fotos no solamente del producto, pero que utilicen también fotos editoriales, como las que les he puesto acá de la marca Escudo. Cada vez que ustedes hacen el lanzamiento de sus nuevas colecciones de cada temporada, muchas marcas, esto es algo rutinario, van a compartir el photoshoot, las fotos editoriales, que son fotos un poco más artísticas, que van a permitir a la marca compartir, aparte del universo de la marca, el concepto y el tema de inspiración que ha habido detrás. Entonces, no solamente enseñen fotos de producto, hay muchas marcas que veo que solamente se enfocan en producto, en producto en detalle, pero acuérdense que es importante también venderle al cliente la historia que hay detrás, el concepto de inspiración que se ha tomado. Entonces, creo que siempre se debe incluir todas esas fotos, o incluso el detrás de cámara de la sesión fotográfica, ¿no? Acá les he puesto nuevamente Escudo, en este caso, si nos damos cuenta, porque ellos se proyectan 100% a un mercado internacional, el tono de comunicación que están usando es siempre en inglés, todas las publicaciones lo hacen en inglés, y los hashtags que utilizan, como trabajan a través de diferentes grupos de consultoría, y showrooms internacionales, ponen, pues, como hashtag principal, Creo Consulting, que es la empresa con la cual ellos trabajan, ¿no? Pero es muy enfocado, digamos, la manera como ustedes hagan las publicaciones, específicamente a cada una de sus marcas. Acá les he puesto otro ejemplo de Escudo también, por ejemplo, una imagen editorial, una imagen que muestra las nuevas prendas que se va a ver en la colección. Bueno, entonces, para el sector indumentaria, lo más importante, acuérdense, como lo he mencionado, son estos tres factores, que muestren siempre que ustedes están a la vanguardia, que se han informado con las tendencias, sobre todo si están en la pirámide, en el sector contemporáneo, en el sector masivo o bridge. Segundo, elijan muy bien las imágenes, sobre todo para poder proyectar el estilo de la marca, ¿no? Porque siempre la marca se va a caracterizar por algún estilo. Es más minimalista, es más artesanal, es más étnica, es más casual. Y tercero, es importante también que mencionen la composición. Bueno, no, digamos, de una forma tan técnica, pero sí dar a entender de manera general al cliente si las fibras que están usando, pues, son naturales, de tal manera que se puedan inclinar a llegar a ese sector de sostenibilidad, o si son fibras con mezclas, o si son fibras recicladas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en el sector de accesorios de vestir. En el caso de los accesorios de vestir, es muy importante comunicar el producto. Acuérdense que cuando hablamos de los accesorios, es básicamente, a diferencia de las prendas, donde nos importa muchísimo mostrar cómo se ve la silueta en el cuerpo, si son holgadas, si son más pegadas al cuerpo, en el producto tenemos que mostrar todos los ángulos. Como les he puesto allá, es un objeto tridimensional, y lo que va a buscar principalmente el cliente son los detalles, porque esa es la diferencia que hay entre accesorios, digamos, e indumentaria, donde indumentaria, de manera más general, es la silueta y el trapeado, ¿no? Entonces, la fotografía que utilicen ustedes en el sector de accesorios, es muy importante que se enfatice el acabado de los avíos que ustedes están usando, porque ahí está la diferencia, ¿no? ¿Qué tipo de villa han usado? El acabado de los cierres. De repente, su producto tiene alguna aplicación textil. Ya han hecho algún bordado. Han utilizado mezclas de diferentes tipos de fibras. Quizás tienen aplicaciones de cuero, de fieltro. Entonces, es muy importante en el sector de accesorios, que ustedes hagan un enfoque principalmente a los detalles del producto, y que traten de tomar fotografías de múltiples ángulos. Yo les he puesto acá de ejemplo a Sophie Otaner. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo podemos ver la fotografía, ¿no? Principalmente el enfoque es en mostrar, obviamente, la cartera. Y vemos en el lado derecho la descripción de esta cartera, ¿no? Nuestra cartera Yura en beige. Y da una explicación hecha enteramente a mano y explica los materiales que se usan en el producto, ¿no? Empleamos materiales sostenibles como el fieltro de alpaca, apoyando de esta manera la producción ecológica y el comercio justo, ¿no? Y abajo, igual que todas las marcas como les enseñé, están los hashtags, ¿no? Un promedio de 8 a 10 hashtags. En este segundo ejemplo que les he incluido, si se dan cuenta, es muy importante, la marca acá resalta el material que se está utilizando nuevamente para poder hacer los productos. Vuelve a enfatizar que el fieltro de alpaca es un material que, bueno, que es sostenible, que siempre está promoviendo el cuidado del planeta. Y en el lado izquierdo vemos, nuevamente, la imagen está acompañada de, digamos, usar materiales ecológicos y procesos de bajo impacto. Y en el lado derecho, lo que ya les he mencionado anteriormente, toda la línea de hashtags que son importantes para poder encontrar el producto, ¿no? Entonces, solo para resumir, para los que están en el sector de accesorios, muy importante que ustedes no solamente utilicen fotografía de producto, sino también fotografía acompañada con la modelo. Y que no se olviden que en accesorios es muy importante que ustedes hagan la fotografía en múltiples ángulos, entre 60, y que siempre hagan un enfoque al tema de los avíos, las aplicaciones textiles que tiene el bolso o el zapato, el tipo de cierres, las hebillas, todos los detalles que va a ser un factor diferencial para el producto. Y acá les he puesto también porque muchas marcas, seguro muchos de ustedes, están en el rubro de accesorios de vestir y venden pashminas, estolas, bufandas, y acá les quería enseñar como ejemplo el de sola alpaca. Entonces, nuevamente, en el tema de la pashmina, quizás yo el error que más veo es tomar la foto de la pashmina cerrada, ¿no? Que no se logra ver el valor, realmente el valor diferencial de la pashmina es el tejido, ¿no? El efecto de la trama y el urdimbre. Entonces, es muy importante que puedan tomar la fotografía con la pieza abierta. Si se dan cuenta, en la foto que les he puesto de sola alpaca, la modelo, se coloca el producto, siempre traten de utilizar una fotografía o de una posición donde se pueda lucir, uno, el tamaño, es muy importante el tamaño en relación a la proporción del cuerpo para que el cliente pueda tener una idea y dos, es poder abrir el producto, que la modelo esté en cierto ángulo o, digamos, te permita visualizar el producto de manera más completa, ¿no? Abriéndolo o esté en movimiento y después acompañar como lo que ha hecho sola alpaca. O sea, yo les aconsejo hacer esta técnica que van a ver que muchas marcas en el rubro de pashminas lo utilizan. Es que hacen dos publicaciones, si se dan cuenta, dos publicaciones casi en conjunto donde primero aparece el producto puesto en la modelo y después vemos la segunda publicación donde hay un zoom realmente en el detalle, ¿no? En el detalle del tejido. Entonces, de tal manera que el cliente tiene una visión mucho más completa de cómo va a quedar el producto, ¿no? Y por último, les he puesto, ya hemos visto entonces el sector indumentaria, el sector de accesorios de vestir y el último es el sector de artículos del hogar. Entonces, en el artículos del hogar, al igual de accesorios de vestir, acuérdense que es un producto tridimensional. Entonces, es muy importante poder plasmar el producto en diversos ángulos, ¿no? Particularmente, acuérdense que en los artículos del hogar hay un enfoque muy fuerte que busca el cliente en las texturas, ¿no? Porque la mayoría de artículos del hogar, fuera que sean mantas, la mayoría es principalmente en los cojines. Hay muchas marcas que venden cojines. En el tema de los cojines, pues, la forma del producto es bastante estandarizada, ¿no? O es cuadrado o es un círculo, pero la mayoría no sale de estas dos formas, ¿no? Entonces, la particular atención del cliente se va a enfocar en la textura que uno aplique en la superficie. El tipo de punto, el tipo de material, si es un cojín hecho en tela, que es más liso, o es un cojín que tiene mucho más volumen, es más peludo. Entonces, es muy importante que la fotografía pueda enfocar estos aspectos, ¿no? La primera marca que les he puesto de ejemplo es Royal Knit Perú. Si se dan cuenta, la fotografía, si bien es cierto, no muestra el producto completo, muestra todas las texturas distintas que hay en diferentes tipos de sus productos, ¿no? Entonces, esto lo que va a generar en la mente del consumidor es inmediatamente que el consumidor la asocia a su marca con una marca, pues, que tiene mucha textura. Al cliente que le va a gustar eso, definitivamente, va a encontrar a Royal Knit, ¿no? Y yo les he puesto cómo nosotros utilizamos la fotografía, que a nosotros nos funciona muy bien. Es el tema, nuevamente, al igual de accesorios, nosotros utilizamos dos tipos de fotografías siempre. Y nos ha funcionado muy bien. Primero, usamos la fotografía de nuestros cojines acompañados de la modelo. Como ven en el lado izquierdo, siempre pongo la modelo agarrando el cojín, porque si se dan cuenta, permite inmediatamente a la persona tener una idea clara de cuál es la proporción del cojín, ¿no? Porque si no, el cojín puede ser o muy grande o muy chiquito y realmente en la mente del consumidor no tiene una idea clara. Entonces, siempre yo utilizo a la modelo agarrando el cojín y si se dan cuenta, otro aspecto muy importante que nosotros siempre usamos, no quiero que la modelo ni la ropa de la modelo compita visualmente con el producto. Porque acuérdense que al final el enfoque al momento de hacer las campañas publicitarias es vender el producto, no vender la modelo. Entonces, traten siempre de ambientar el look que va a utilizar la modelo con algo que no pueda competir con la textura del producto, ¿no? Como ven ahí, nosotros hemos utilizado prendas hechas en lino y en algodón con un color neutro para que el enfoque principal ya que el cojín tiene color sea en el producto, ¿no? Eso es algo muy importante. No cargar, eso es un error que yo veo muy común, es cargar la imagen o a veces es un error tan simple como la modelo estar usando ropa incorrecta o colores incorrectos que compiten con el producto y al final lamentablemente el producto no se luce, no se ve y el cliente va a terminar viendo más la ropa de la modelo que en sí el producto y nosotros después siempre acompañamos normalmente esto es algo que lo hacemos igual que Sol Alpaca hacemos las publicaciones primero de producto la modelo agarrando el producto y después el producto solo para que el cliente pueda ver más en detalle la textura la gama de colores los puntos que hemos usado entonces siempre acompañamos los dos, ¿no? Foto de modelo con producto y después foto de producto Sol Ok, entonces el punto número 3 ya lo vimos que es muy importante después vamos a hacer un pequeño resumen de todos los puntos el número 4 comunicar las propiedades y los beneficios de la alpaca acuérdense todos nosotros estamos en el sector de la alpaca y es muy importante al momento de hacer la publicación de las campañas al momento de hacer aplicar las estrategias de posicionamiento que hemos visto poder hablar sobre todos los beneficios y todas las propiedades que tiene la alpaca obviamente ustedes ya conocen a la alpaca yo he puesto acá una descripción genérica pero es muy importante que ustedes puedan comunicar al cliente que no sabe los diferentes tipos de razas que hay si es que es la alpaca huacaya si es una alpaca suri comunicar particularmente dónde se encuentran de qué región viene acuérdense que toda esta información son publicaciones como las que hemos analizado ayer de tono informativo que lo único que van a hacer es fidelizar a su cliente lo van a educar que al final eso es lo que todas las marcas quieren queremos un cliente que esté muy empapado del tema y que conozca bien el producto que al final va a usar entonces acá les he puesto una descripción que ustedes la pueden usar y después les he puesto particularmente por sector cuáles son las propiedades o los beneficios que ustedes deben resaltar de la alpaca porque al final nosotros tenemos que vender a la alpaca pero hay ventajas en cada uno de los sectores que debemos aprovechar para de esta manera mostrarle nosotros al cliente por qué alpaca y por qué no cachimir o por qué no oveja o otro tipo de fibra primero en el caso de indumentaria femenina y masculina algo muy importante es mencionar que la alpaca es una fibra versátil es una fibra térmica acuérdense que tiene una gran variedad de colores eso es una gran ventaja porque a diferencia de otras fibras que solamente quizás están limitadas a dos o tres tonos en el caso de la alpaca tenemos más de 18 tonos entonces siempre comunicar de que no necesariamente estamos tiñendo a la alpaca porque la mayoría de lo que hace en la alpaca es fomentar el color natural del animal no es teñirlo entonces es muy importante que el cliente entienda que muchos de los productos que ustedes están haciendo que van a hacer es el color natural y la gama grande que se puede extraer lo otro también la otra ventaja que tiene la alpaca es que también deben mostrar que es una fibra al tener las dos especies la huacaya y la suri que es ideal para poder crear diferentes tipos de texturas en las prendas tenemos una especie que es de fibra mucho más corta versus la suri que es de más larga y dependiendo de la raza que uno use bueno podemos lograr a sacar tanto en tejido manual como en tela plana diferentes tipos de efectos que en diseño en particular en indumentaria es lo que nuestro cliente va a buscar después en lo que es indumentaria para niños en indumentaria para niños algo muy importante para mencionar es que es una fibra que al momento de ser mezclada con otras fibras como por ejemplo el algodón es perfecta porque no necesariamente va a tener la textura no es demasiado peluda pero al momento de mezclarse con el algodón logramos mantener esas propiedades térmicas ¿no? lo menciono yo en niños en particular porque es algo que bueno nosotros trabajamos muchísimo con varias empresas del sector Kidsware sobre todo con nuestros hilados y les quería mencionar esto para que puedan informar al cliente porque siento que los clientes tienen sobre todo en el sector niños una noción de que la alpaca va a ocasionar algún tipo de alergia respiratoria entonces les quería explicar en eso para que ustedes puedan argumentar y comunicar esto a los clientes si bien es cierto la alpaca es una fibra larga es una fibra pongámoslo así mucho más peluda que otro tipo de fibra si lo comparamos con oveja merino o con el algodón que es una fibra vegetal hoy en día la tendencia de muchas marcas porque la alpaca tiene muchas propiedades y lo principal es el aspecto térmico se ha puesto de moda mezclar la alpaca para esas marcas o para esos clientes digamos que tienen niños que sufren de algún tipo de alergia porque la alpaca va a desprender eso es algo natural como el cashmere va a desprender los pelitos mezclarla con otro tipo de fibra y la tendencia actual que yo les recomiendo es ofrecer en el mercado de niños no 100% alpaca si ofrecen 100% alpaca yo les aconsejo que sea a partir de los 5 o 6 años eso es en promedio lo que siento que en el mercado internacional de alguna manera se ha estandarizado menores de 5 años menores de 6 años para un niño de 3 años de 2 años si se dan cuenta y hacen un análisis del mercado realmente es muy pocas las marcas que utilizan alpaca por más que sea baby justamente por las razones que les he mencionado entonces la tendencia ahorita ya que la alpaca es una fibra muy bonita es poder mezclarla con otras fibras la mezcla número 1 ahorita que se ha vuelto muy popular es alpaca con algodón entonces es una buena mezcla y yo creo que va a seguir así que les recomiendo que la apliquen y la segunda mezcla que se está usando muchísimo es la alpaca con merino o con cualquier tipo de oveja no necesariamente tiene que ser merino cualquier tipo de oveja que sea de fibra más corta a comparación a comparación de la alpaca y de esta manera pues disminuir ese efecto digamos peludo disminuir el desprendimiento de la fibra sobre todo para este sector de niños que va a tener algún tipo de alergia que podría tener algún tipo de alergia no porque la fibra sea ocasione alergias en absoluto la alpaca no ocasione alergias es más que todo por el desprendimiento de la fibra que esto sucede en cualquier otro tipo de fibra larga y les hablo ahí en particular el mercado americano que es el mercado que yo más conozco sobre todo el mercado de Estados Unidos que es un mercado bien grande donde hay tantas regulaciones acuérdense en el sector de niños y más aún si quieren entrar al sector de bebés con el tema de la composición de las fibras con el tema de la composición de los botones entonces creo que es algo interesante que puedan aplicar y por último en el tema de la decoración de casa ahí sí tenemos muchísimas ventajas para el uso de la alpaca y se los digo yo como experiencia propia también de mi marca la primera ventaja que nosotros tenemos con la alpaca es que como les mencioné también en indumentaria la alpaca tiene una gran variedad de colores entonces y lo mejor es que tiene una gran variedad de colores particularmente en una paleta neutra y clásica que funciona muy bien para la casa ¿no? entonces los colores más importantes es el blanco el negro y el ate que en realidad son los colores más pedidos en la industria del sector de casa son los que más van a vender entonces la ventaja principal es que la alpaca realmente nosotros por ejemplo muy pocas veces ofrecemos la alpaca teñida tratamos de que la alpaca se mantenga en sus colores naturales y es algo muy bonito que ahorita los mercados principalmente están buscando y la otra ventaja que tiene es que bueno obviamente para el tema de los cojines en particular o las mantas de invierno siempre el cliente yo siento sobre todo en mercados nuevamente americanos mercados europeos mercados donde las temperaturas en invierno no son pues como acá como en Perú sino son muchísimo más drásticas muchos de mis clientes están buscando productos que no solamente sean bonitos de forma decorativa sino también que nos puedan mantener calientes durante el invierno entonces creo que es algo muy importante mencionar eso el aspecto de que la alpaca es térmica sobre todo para el sector de decoración de casa entonces digamos acá les he puesto las ventajas más importantes los valores digamos las propiedades más importantes de la alpaca que yo sí creo deben resaltar al momento de hacer la comunicación en sus redes ¿no? Ahora este cuadro que les he presentado es un análisis que lo hemos hecho bueno me tomó bastante tiempo y creo que es muy importante porque sobre todo si ustedes quieren entrar a un mercado de afuera es un cuadro comparativo entre la alpaca y el cashmere ¿no? porque analizando a la fibra en sí la alpaca lo digamos la fibra la competencia directa de la alpaca vendría a ser el cashmere entonces acá les he hecho un cuadro porque seguramente en algún momento va a venir algún cliente que les va a cuestionar o les va a pedir mayor información de por qué debería de por qué deberían utilizar alpaca versus el cashmere ¿no? La primera bueno la primera ventaja que tiene la alpaca que hoy en día y creo que esto se va a volver también proyectado como una fibra que se va a poner a la moda la primera la primera información sobre la alpaca es que bueno la encontramos principalmente en los cuatro países latinoamericanos Perú Bolivia Argentina y Chile y es importante que ustedes puedan mencionar de que el Perú es el que tiene la mayor concentración alpaquera a nivel mundial estamos hablando que el 87% de la población mundial de la alpaca está en el Perú después en cuanto al cashmere bueno ahí sí tengo que decir que esto es una ventaja del cashmere si se dan cuenta la producción mundial de alpaca es muy chiquita en comparación a la población del cashmere la población del cashmere estamos hablando a nivel mundial que llega a los 450 millones de cabras en todo el mundo los países principales que son productores son China y Mongolia bueno entre los dos China obviamente como ustedes saben es el líder mundial en razas mejoradas de la cashmere y tiene un sistema muy organizado de comercialización elaboración y fabricación entre los dos comparando la cantidad de la población del animal eso es una ventaja que tiene el cashmere porque como se dan cuenta hay 450 millones nosotros ni siquiera llegamos a los 20 entonces si hay una diferencia abismal una ventaja que tiene la alpaca que les he puesto en el lado izquierdo que es muy importante poder resaltar esto desde un aspecto de sostenibilidad sobre todo acuérdense si es que quieren entrar como esa estrategia de posicionamiento el desarrollo de la alpaca la crianza principalmente se da entre los 3.800 a los 4.700 metros sobre el nivel del mar y esta es una gran ventaja porque el alpaca es un animalito que tiene esta capacidad de poder adaptarse a estas grandes alturas de tal manera que nos permite esta utilización como les he puesto ahí de áreas de pastos naturales que obviamente vivir a 4.700 metros no es mucha gente que vive a estas zonas habitables entonces de alguna manera las alpaquitas nos permiten reutilizar estas extensas áreas de pastos naturales que de otra forma como les he puesto ahí serían desperdiciados ¿no? y otra ventaja que es importante resaltar y esto es algo que en los últimos meses se ha vuelto muy muy de tendencia positivamente para nosotros porque han logrado catalogar a la alpaca como una fibra sostenible es que las alpaquitas la manera como ellas consumen el pasto lo hacen sin dañar esto ya tiene que ver con la estructura morfológica de los dientes y de las patitas de la alpaca de tal manera que no hacen daño a los pastizales ¿no? entonces simplemente comen pero de una manera muy delicada que no dañan el pastizal y esto es una gran ventaja para todos los que estamos en el rubro de la alpaca y que por eso ya desde yo diría de agosto del año pasado se comenzó a cuestionar muchísimo el cashimira por esta razón que les voy a mencionar lo cual es positivo para nosotros porque la alpaca entró muy de tendencia la cashimira se encuentra en las regiones montañosas de Asia Central ¿no? desde Asia Menor hasta la cordillera del Himalaya y Mongolia la gran diferencia que tiene es que la cabra tiene sus pezuñas bastante afiladas y la manera como come arrancando las raíces no solamente hace daño a los pastizales sino también genera de que el terreno se vuelva cada vez más árido más pobre y muchos activistas sobre todo del rubro de sostenibilidad han mencionado y han catalogado en los últimos meses como les comentaba a la cashimira como una fibra no sostenible entonces ya desde agosto del año pasado esto es un punto muy interesante porque ahí digamos la alpaca y más aún por la situación que estamos pasando donde como les expliqué hay una tendencia muy fuerte a inclinarse a la sostenibilidad pues es una ventaja muy grande para todo el sector alpaquero se espera ¿no? si realmente las empresas van a tomar esta tendencia un mayor consumo de alpaca en los próximos años otra ventaja que tiene la alpaca que no lo tiene la cashimira es que nosotros tenemos los dos tipos como les mencioné tenemos la alpaca suri y la alpaca huacaya pero lo interesante es que las alpaquitas se adaptan a diferentes pisos ecológicos y climáticos ¿no? la huacaya es una alpaquita que se adapta tiende a adaptarse mejor para los climas fríos y su fibra por ende es mucho más esponjosa versus que la suri tiende a adaptarse a climas ligeramente más cálidos entonces la ventaja de poder crecer a pesar que es altura en estos diferentes cambios climáticos es una ventaja porque nos permite aprovechar en cambio el cashimir lo que ha pasado últimamente es que la raza digamos la autóctona se conoce como haidari por diferentes temas de reproducción se ha ido cruzando tanto la raza haidari que ha generado un montón de cabras mestizas afectando en sí la genética ¿no? de la raza autóctona de las cabras haidaris poniendo en peligro ahorita les quería compartir esto que está en peligro realmente de extinción la raza autóctona entonces eso también ha sido un alarma porque si es que esto sucediera se supondría ¿no? la pérdida de este valioso recurso genético todavía se está haciendo ahorita muchísimo control porque obviamente desde el año pasado donde ya saltó digamos como una alerta roja que la raza autóctona del Kashmir se pudiera perder hay muchas fundaciones y muchas inversiones para bueno hacer que esta raza no se pierda ¿no? otra ventaja de la alpaca que es algo que siempre se debe resaltar es que a diferencia de la cabra y esto se los digo yo porque también trabajo yo bastante en el sector de alpaca es que como ustedes saben un animalito un manto de alpaca podemos obtener muchísimas calidades ¿no? de una alpaca puede salir hasta siete calidades dependiendo de la parte donde se extraiga ¿no? pudiendo llegar desde incluso las 19 micras hasta las 30 micras entonces esta variedad de poder sacar de un mismo animalito diferentes calidades para nosotros es una gran ventaja versus que la cashimera si nosotros analizamos a la cabra realmente a la justa logra sacarse una hasta dos calidades entonces la alpaca definitivamente ahí pues tiene una gran ventaja ahora hablando de las desventajas bueno la desventaja no diría yo la principal pero ahí nos gana definitivamente el cashimera es que definitivamente Italia ha logrado hacer bueno Italia siempre ha sido lo mejor digamos en lo que es el procesamiento de fibra sobre todo en lo que es el procesamiento del tejido y definitivamente a la fecha la mayoría de la cashimera se procesa en Italia entonces han llegado a un procesamiento de excelente acabado nosotros acá en el Perú porque la alpaca siempre o sea hay muchas empresas que compran y procesan la alpaca afuera pero en el mercado local nosotros también procesamos la alpaca definitivamente por todos los años de experiencia que tiene Italia nos ganan en el tema de procesamiento y los acabados y la cashimera siempre ha sido procesada en Italia porque desde un inicio se asociaba con esta fibra de lujo y una desventaja que nosotros tenemos que mejorar como les he puesto en la parte inferior qué cosa ha pasado con la alpaca y esto seguro muchos de ustedes han escuchado y van a estar de acuerdo el tema de la alpaca es que lamentablemente quizás ha habido una mala clasificación en algunos casos o una falta de regulación y esto ha hecho de que en la mente de los consumidores o sea hay que mencionarlo hay marcas que quizás en algún momento no han sido pues honestas y de repente se está usando un 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 micraje específico de la alpaca pero lo vendíamos como baby ¿no? como si fuera una alpaca de un micraje mucho mucho más fino entonces esto ha ocasionado que el cliente el turista el extranjero tenga esta noción que incluso muchas veces hay marcas que han vendido incluso un producto que no necesariamente es 100% alpaca sino que ha sido una mezcla de alpaca no sé guarizo o cualquier tipo de oveja con un micraje muchísimo más áspero entonces el turista ha comenzado a crear esta sensación de que la alpaca pica ¿no? de que la alpaca le va a ocasionar alergias de que la alpaca es gruesa y esta digamos quizás falta de regulación más estricta sí ha causado esa es una una desventaja que ahorita estamos arreglando ¿no? con todos los puntos positivos que les he mencionado de que el cliente afuera tenga esta noción y lamentablemente pues una vez que ya le sucedió a varios es difícil poder arreglar esta mente esta idea ¿no? en la mente del consumidor porque realmente ¿no? los que trabajamos con alpaca y con baby saben que la baby no pica en absoluto ¿no? es una fibra que no pica es justamente lo que pica son el micraje grueso ¿no? la ventaja que tiene la cashimera que ese ha sido el punto fuerte digamos por el cual han logrado clasificar la cashimera como una fibra de lujo es que ha habido un control muy muy estricto en el tema del micraje entonces esto ha permitido que rápidamente las empresas de lujo sobre todo las empresas italianas siempre plasmen al cashimera como este material lujoso como este material de extrema suavidad digamos lo más fino que es una fibra muy muy fina cuando la alpaca o sea comparándola técnicamente en lo que son micraje nosotros podemos llegar incluso a una calidad igual o superior que el cashimera ¿no? pero es importante les menciono todos estos puntos porque definitivamente va a haber consumidores va a haber clientes que les van a cuestionar cuando hagan ustedes las publicaciones por qué el cashimera o por qué la alpaca y qué ventajas son las que tienen entonces creo que es importante con todo lo que les he compartido ¿no? de que ustedes estén preparados para poder compartir la información correcta y poder informarle al cliente ¿no? al final él es el que va a decidir por el producto ¿no? ahora punto positivo es lo más importante como les digo que es una gran ventaja para todos los que estamos en la alpaca es que desde el año pasado la alpaca se está fomentando muchísimo como una fibra sostenible ¿por qué razones? y estos son los tres puntos que tenemos que promocionar número uno la alpaca es una fibra animal que no requiere el uso de pesticidas en su mayoría ¿por qué? porque las alpaquitas son animales que pastan en terrenos completamente muchos a raíz de la altura sin pesticidas no son animalitos pues como los pollos que se alimentan con hormonas entonces la alpaca tiene esta gran ventaja que desde un punto de vista de sostenible nos importa muchísimo ¿no? es una fibra lustrosa es una fibra térmica es una fibra que al no tener ningún tipo no alimentarse de ningún tipo de hormona es biodegradable entonces todos estos son puntos positivos que debemos fomentar bueno entonces con esta sección acabaríamos ahorita todo lo que son las ventajas de la alpaca y las propiedades que es importante que ustedes lo puedan compartir ahora quería entrar a lo que son los parámetros visuales que es muy importante porque para no cometer errores ¿cuáles son los parámetros que ustedes deben seguir al momento de publicar sus fotos o videos que estén hechos con prendas de alpaca? como vimos ayer les mencioné analizamos las diferentes estrategias de comunicación de las distintas marcas todas ellas todas y todos lo vamos a hacer vamos a utilizar fotos del animal definitivamente porque tenemos que mostrar de dónde sale el producto siempre les aconsejo que utilicen fotos que pongan a la alpaca en valor estos ejemplos que les he puesto acá son ejemplos positivos de cómo ustedes deben poner la foto de la alpaca a veces es algo tan sencillo pero es importante que sigan estos parámetros una foto en alta resolución que el animalito se vea saludable que la fibra se pueda lucir que se muestre el brillo de la fibra la textura de la fibra qué cosa no deben hacer esto es lo que no debemos hacer debemos evitar fotos de cualquier alpaca por más que sea la intención buena y esto lo he visto en marcas o sea algunas marcas no lo hacen de mala fe simplemente es un desconocimiento quieren mostrar el proceso del esquila ¿no? lamentablemente en la mente del consumidor o sea mostrar a un animalito cuando se está esquilando ya es por una cuestión emotiva por más que la esquila esté hecha de manera correcta respetando todos los estándares y el cuidado del animal en la mente del consumidor más aún con todas estas iniciativas de defensa de los animales el consumidor va a pensar por más que la esquila esté siendo buena de que le estamos haciendo daño al animal entonces ¿qué cosa debemos hacer? no mostrar ese tipo de fotos nada de que puedan mostrar el proceso de esquila y evitar cualquier tipo de imagen que fomente malas prácticas entonces por más que sea algún tipo digamos de ritual autóctono podemos plasmar las imágenes pero hay que tener mucho cuidado en la manera como se va a enfocar a la alpaquita en la manera como se la está agarrando la manera como el animalito está reposando yo les aconsejo utilizar este tipo de imágenes estos parámetros que les he explicado donde el animalito se vea en su ambiente se vea saludable se luzca la fibra que al final eso es lo que queremos ¿no? y evitar cualquier tipo de fotografía como las que les he puesto acá ¿no? ahora entrando a fotografía ahora que estamos viendo lo de la alpaquita el tema de la fotografía es muy importante y acá les quiero dar algunos tips también para que ustedes puedan utilizarlo en sus estrategias de posicionamiento la fotografía que ustedes deben utilizar en las prendas de alpaca que van a hacer en cualquier tipo de producto siempre deben utilizar la tradición textil peruana como fuente de inspiración obviamente la alpaca es peruana tenemos que vender el Perú entonces tienen que mostrar la tradición textil peruana ya sea mostrando fotos de digamos de algún tipo de festividad autóctona mostrando la paleta de colores mostrando el paisaje pero siempre tratando de resaltar digamos todo la herencia textil peruana las modelos que ustedes van a usar ya que la alpaca es una fibra natural yo les aconsejo que las modelos siempre deben transmitir como les he puesto ahí una imagen muy natural no nada de maquillaje demasiado fuerte algo muy natural y muy elegante no acuérdense que los valores que queremos transmitir de la alpaca tienen que ir de mano también con los rasgos o el look que la modelo va a usar yo no puedo esperar transmitir una imagen natural si es que mi modelo está extremadamente maquillada porque no va en coherencia con el producto entonces siempre traten de transmitir esta imagen como les he puesto natural y elegante y el tercer consejo en el tema de la fotografía y es algo que lo hemos visto muchísimo ayer es que tienen que mostrar una conexión con la naturaleza o sea ya en sí la fibra que estamos usando es una fibra natural ¿no? la alpaca y se tiene que mostrar esta conexión que hay con la naturaleza entonces como les he puesto acá algunos ejemplos la modelo en un paisaje la modelo sobre una pradera tratando siempre de enfatizar esta conexión siempre también les recomiendo utilizar lo que yo llamo fotografía de universo de la marca es muy importante no solamente poner fotos de la modelo y de la modelo y del producto sino también fotografías del universo en general que puede incluir este tipo de fotos que les he puesto ¿no? fotos de la alpaquita fotos de ciertos paisajes del Perú y por supuesto debemos incluir zooms de los detalles de las prendas de los paisajes peruanos no siempre poder como la imagen por ejemplo de la parte superior la segunda tratar de mostrar el proceso tratar de mostrar el detalle a través de fotografía en zoom de la textura que va a tener la prenda de los colores de la trama y del urdimbre es importante poder mostrar todos estos detalles ahora ¿qué recursos? acá les he puesto tres recursos que nosotros usamos bastante y que muchas marcas también en lo que es fotografía las utilizan y les voy a explicar para que ustedes puedan ver hay tres páginas y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico para que ustedes puedan ver que se utilizan muchísimo en las marcas en Moab voy a salir un ratito de mi presentación igual están viendo todos mi pantalla entonces les quería enseñar estos tres ejercicios que van a que van a ustedes poder hacer el primero que les he puesto es esta empresa si no la conocían es excelente para que puedan ustedes encontrar fotos de buena resolución que se llama Shutterstock acá les he puesto y no se preocupen que les estoy poniendo el link en la presentación entonces ustedes entran a Shutterstock y es muy sencillo acá yo ya he puesto la palabra alpaca si se dan cuenta en la parte superior pueden poner Perú pueden poner vamos a poner acá alpaca Perú realmente lo que ustedes quieran y les va a salir inmediatamente todas estas fotos imaginemos que yo quiera utilizar esta foto de la alpaca que seguro la han visto que varias empresas la tienen entonces Shutterstock es un buscador con fotografías que tienen derecho de autor que ustedes van a poder comprar para que tengan una idea una foto en promedio la están vendiendo entre más o menos nueve dólares es lo que cuesta una fotografía cuando ustedes compran la fotografía quiere decir que están comprando el derecho de autor y ustedes pueden utilizar les dan la fotografía ya sin este marco de agua y ustedes pueden utilizar la fotografía tienen derecho absoluto de poder utilizar la imagen tanto en redes sociales como en material impreso que ustedes quieran hacer para participación de ferias panfletos publicitarios etc. ¿no? este es un buen buscador tienen que crear una cuenta pero como les digo es el más grande que existe a nivel mundial y van a encontrar miles de fotos de diferentes tipos digamos de artesano y todas estas fotos cuentan con derecho de autor ¿no? tienen solamente tienen que poner como hemos hecho nosotros arriba ahorita el ejercicio ponen la palabra e inmediatamente les sale la segunda que pueden utilizar es esta que se llama free pick free pick es la segunda página que se utiliza muchísimo en los estudios de diseño gráfico que son los principalmente los que van a trabajar con la búsqueda de imágenes y el manejo de redes sociales también entran a la página en la parte superior pueden poner alpaca como ven y les va a salir todas las alpacas que existen tanto en vector como en prenda ¿no? y es muy interesante también al igual que shutterstock ustedes pueden comprar la imagen y free pick también tiene muchas imágenes que son gratuitas esa es la ventaja si se dan si van a la parte derecha donde dice licensee que es licencia pueden poner ustedes free que es gratis y les va a salir toda la fotografía que está ya libre de derecho de autor así que la pueden utilizar y la última que yo la uso muchísimo y me gusta mucho se llama unsplash acá está unsplash igual al igual que el resto de los buscadores ponen en la parte superior por ejemplo vamos a hacer juntos ahorita la búsqueda voy a poner alpaca y inmediatamente me va a salir lo interesante de unsplash es que son fotos en alta resolución por ejemplo esta que yo he usado son fotos en alta resolución tomadas por fotógrafos profesionales y es completamente gratis la ventaja que tiene unsplash es que ustedes pueden descargar cualquier de esta imagen en alta resolución y no tienen que comprarla porque unsplash es una especie de comunidad donde fotógrafos profesionales les permite mostrar su trabajo eventualmente si a ustedes les gusta la foto ya pueden contactar directamente al fotógrafo para comprarle más pero al inicio todas estas fotografías tienen derecho de autor y son gratis entonces y como ven las imágenes son muy bonitas y todas son en alta resolución solamente tienen que poner clic en la parte superior donde dice descargar gratis y acá en la parte izquierda te va a salir el nombre del fotógrafo en el caso ustedes quieran contactarlo directamente para poder comprar que es algo que yo siempre aconsejo o sea si vamos a estar nosotros en el sector siempre vamos a necesitar imágenes visuales para tener y deben invertir no grandes cantidades pero por lo menos en tener una fuente de imágenes de unas 20 fotografías que les permita a ustedes siempre poder utilizarlas en las redes ¿no? esa es una ventaja y el último que les quería enseñar porque esto es algo que no muchos saben Google imaginamos que nosotros vamos a buscar en Google voy a poner alpaca ¿no? ustedes ponen clic alpaca y les salen un montón de imágenes algo importante que tienen que hacer es ir a la parte superior donde dice herramientas tienen que hacer clic en herramientas y hay en la tercera columna una parte que dice derechos de uso es muy importante que se acuerden de lo que les estoy explicando para que no tengan problemas ahora les voy a explicar hacen clic en derechos de uso y acá ustedes pueden filtrar si es que vamos a querer imágenes que tengan licencia por ejemplo acá vamos a buscar imágenes que se puedan reutilizar de forma no comercial reutilizar que te permita reutilizar y hacer modificaciones a las fotografías les permite a ustedes en el derecho de uso poder filtrar para qué van a usar esta imagen imaginemos que yo quiero utilizar con modificaciones porque quiero realmente acceder a fotos de alpaquitas que yo pueda manipular y transformarlas entonces hacen clic en esa categoría y me va a salir las imágenes que me está dando autorización para poder ser usada y encima modificarla o sea quiere decir que le puedo poner texto le puedo hacer variantes de color puedo cambiar el fondo etcétera etcétera es muy importante que cumplan con esto porque si no va a haber problemas acuérdense que ustedes no tienen propiedad de derecho de autor salvo sean ustedes mismos quienes han tomado la fotografía o han contratado a un fotógrafo al cual le están comprando ese derecho de autor de lo contrario en realidad es están usando fotografías que ustedes no tienen el derecho de autor y en cualquier momento el propietario puede venir el fotógrafo y decirles por qué ustedes están usando una fotografía que no es de ustedes y van a tener problemas entonces eso es algo que les quería explicar volviendo a la presentación entonces los tres recursos que les he puesto acá están ya con esto ustedes van a tener suficientes imágenes para poder hacer todas sus campañas publicitarias cualquiera de los tres son buenísimos y acá les he puesto una nota muy importante por favor no usar y esto es lo que más veo no usen Pinterest para utilizar fotografías para las redes sociales acuérdense que Pinterest es excelente como un buscador visual pero todas las fotos que van a ver en Pinterest son fotografías que puede pertenecer es trabajo de fotógrafos de diseñadores de artistas que tienen derecho de autor si ustedes utilizan ese tipo de fotografías sin haber consultado con la persona que la tomó y la utilizan para propósitos comerciales de promoción de sus productos van a tener problemas incluso sobre todo en el mercado americano incluso pueden tener hasta denuncias entonces nada de Pinterest para poder buscar fotografías para sus redes sociales utilicen las tres que les he mencionado shutterstock free pick que pueden comprar fotografías free pick incluso tiene desde los 3 dólares 90 pueden comprar una foto o unsplash que es completamente gratuito o obviamente lo mejor que siempre les voy a aconsejar yo es hagan su sesión de fotos hagan su sesión de fotos de tal manera que sean sus fotos suyas tomadas con su propio equipo que obviamente ustedes tienen todo el derecho para poder utilizarlas en sus redes como ustedes quieran con cualquier tipo de modificación número 4 vamos ahora si ver lo que son presencia en redes sociales que es muy interesante primero les quería explicar o sea he comenzado realmente darles acuérdense que este es un manual entonces les he dado todas las bases para que puedan entender lo importante que son las redes sociales primero qué cosas son no las redes sociales en el mundo virtual son aplicaciones que operan en diversos niveles no puede ser a nivel profesional puede ser a nivel de relación entre otros que nos van a permitir el intercambio de información entre personas y empresas cuál es el propósito principal de las redes sociales es poder conectar con la gente y eso es lo que nosotros queremos nosotros queremos conectar con los clientes ahora qué ventajas tienen estas redes sociales acá les he puesto todo el listado de las ventajas nos permiten primero compartir la visión de la empresa es muy importante las redes sociales van a ser la vitrina visual de nuestra empresa número 2 nos permite interactuar de manera directa y personalizada con el cliente no porque hay un contacto mucho más directo mucho más ameno y rápido nos permite resolver todas sus dudas e inquietudes tercera opción que nosotros la usamos muchísimo nos permite segmentar el público hoy en día las redes sociales muchas de las redes te permiten crear una audiencia específica donde tú puedes poner incluso el distrito donde vive la edad que tiene donde estudió el tipo de absolutamente todos los gustos que tú quieras para poder encontrar al público específico número 4 nos permite conocer de manera profunda a los clientes todas las redes sociales hoy en día una vez que uno ejecuta una promoción nos permite recaudar toda esta información valiosa para nosotros qué cosa le gusta dónde vive cuántas veces hizo clic en imagen un montón de información que nos es estatística importante para poder entender los gustos del cliente número 5 la posibilidad de vender por estos canales antes las redes sociales en su inicio no tenían esta ventaja pero hoy en día muchas redes sociales nos permiten vender los productos y conectarlos directamente con nuestra página web 6 nos permite realizar campañas publicitarias con bajo presupuesto acuérdense que hace 20 años a diferencia de los medios tradicionales donde nosotros sólo podíamos hacer campañas publicitarias haciendo pago por un espacio en una revista que costaba muchísimo más caro o en un periódico hoy en día anunciar en las redes sociales es rapidísimo lo podemos hacer en menos de 10 minutos y tiene un costo mucho más bajo acuérdense que Facebook puede hacer una campaña publicitaria desde 3 soles 50 diario entonces eso es un costo digamos muchísimo más bajo de un medio tradicional de publicación y por último es información en tiempo real hoy en día las redes sociales en el caso hubiera que lo hemos visto lo hemos visto sobre todo ahorita con todo el tema de la pandemia las redes sociales han jugado un rol muy importante porque nos permiten de manera masiva comunicar mensajes importantísimos de la marca no sé si se han dado cuenta pero cuando sucedió lo de la pandemia y las empresas tenían que cerrar el 99% de las empresas al día siguiente o el mismo día lanzaron lo primero que hicieron es publicar por la red social ya sea instagram o facebook un anuncio diciendo que su tienda va a estar cerrada durante este tiempo es lo más fácil de llegar antes incluso que enviar un correo porque estamos todos conectados con el teléfono en el tiempo real nos va a permitir comunicar estos mensajes de urgencia de manera muy rápida y oficial ¿no? acá les he puesto una o sea vamos a analizar un poquito las redes que para nosotros en el sector de alpaca nos interesa primero está facebook obviamente facebook creo todos tienen que tener su facebook de empresa si no lo tienen tienen que crearlo es la red social más popular más versátil y más completa ahorita la fecha como les mencioné fue fundada en el 2004 y es importante que tengan esta estadística solo en latinoamérica actualmente hay más de 141 millones de suscriptores y a nivel mundial tenemos alrededor de 2.38 billones de usuarios ¿qué cosa nos permite facebook? bueno obviamente le permite que los consumidores hagan el famoso like le permite que el consumidor comente y que comparta la publicación de nuestra marca en su entorno acá les he puesto ejemplos ¿no? miremos cómo hace cuna estas son publicaciones de facebook es interesante poder analizarlas porque número uno si se dan cuenta la ventaja que tiene facebook al momento de hacer la publicación es que es un formato mucho más grande la mayoría que va a utilizar facebook lo va a ver por el celular o por la computadora pero las imágenes el formato de publicación de facebook es más grande tenemos más espacio como ven la publicación de cuna va acompañado del logo de la marca esto fue la última campaña que cuna hizo para el día de la madre hace apenas unas semanas entonces vemos que nos pone también el texto nos pone unidas por la misma fibra feliz día mamá la ventaja que tiene facebook es que nos permite hacer publicaciones a un formato muchísimo más grande casi como si fuera un póster instagram pasando a la segunda instagram instagram es diferente es una de las primeras redes exclusivas para acceso móvil en la industria de la moda acuérdense esto es muy importante y muchos estudios de marketing coinciden que para moda es la plataforma social más importante más importante o sea tienen que tener sí o sí su marca instagram que cosa tiene la ventaja es una plataforma visual que nos permite compartir fotos y videos entre usuarios permitiendo la fácil edición de las fotos a través de los filtros es una gran ventaja no necesitamos tener una super cámara profesional instagram a través de los diferentes filtros que ofrece nos permite retocar nuestra fotografía en un par de segundos y poder subirla a las redes actualmente cuenta con más de 60 millones de usuarios activos solo en latinoamérica si nos damos cuenta las publicaciones en instagram son muy distintas a las publicaciones que les he enseñado de facebook es algo importante que ustedes entiendan no es lo mismo no es utilizar la misma imagen y ya está instagram como les mencioné es una plataforma que se utiliza principalmente en celular acuérdense que la proporción de la imagen la pantalla del celular es mucho más pequeña tenemos que utilizar y es visual entonces no podemos rellenar la imagen con tanto texto con tanta información si se dan cuenta en el ejemplo que les he puesto de sola alpaca simplemente va la imagen sin nada de texto acompañada donde se va a lucir el producto no tiene muy distinta a la que les he enseñado de cuna que está hecha para facebook acuérdense que instagram es visual es una básicamente es como un diario visual entonces siempre les voy a aconsejar que no recarguen imagen con demasiado texto porque no se va a lograr apreciar el producto acá les he puesto otro ejemplo de sola alpaca o sea por ejemplo esto fue también una publicidad que ellos utilizaron para el día de San Valentín entonces no es pues que viene acompañado en la imagen el texto gigante no feliz San Valentín sino son imágenes donde tenemos que evitar el uso del texto si vamos a utilizar texto que sea muy muy reducido menos del 20% de la imagen total a lo máximo poner el logo y algún tipo de detalle pero acuérdense que el tamaño es mucho más reducido es distinto entonces hay que saber adaptar esa campaña publicitaria que van a usar en facebook para transformarla en instagram la tercera plataforma que les he puesto es whatsapp whatsapp es la red social de mensajería instantánea más popular casi todos los usuarios que cuentan con un smartphone cuentan con esta aplicación instalada con la versión de whatsapp business la empresa puede comunicarse con sus clientes al instante y conectar hoy en día ya whatsapp se puede conectar a la plataforma de facebook a la fecha acuérdense que cuenta con más de 1.200 millones de usuarios ¿cómo se está utilizando whatsapp? nuevamente les he puesto el ejemplo de cuna esto fue la última que utilizaron en una de sus campañas y si se dan cuenta han puesto en la parte superior de la publicación el texto ¿no? realiza tus pedidos por whatsapp o llamando y en la parte inferior también han vuelto a incluir el whatsapp la ventaja que tiene hoy en día es que la gente los clientes están muy acelerados todos quieren una respuesta inmediata si les respondes en más de 24 horas es tarde entonces todos quieren una respuesta que sea en promedio no más de 3 horas entonces whatsapp es la ventaja que tiene esta aplicación que puedes ofrecerle al cliente una respuesta inmediata muchos de ellos no están pendiente a facebook o a instagram simplemente porque no cuentan con una computadora por miles de cosas whatsapp en cambio al celular te responden inmediatamente ¿no? y la última aplicación que les he puesto que se está utilizando ahora en moda y les quiero explicar también para que sepan es tiktok tiktok es una aplicación que fue creada por esta empresa tecnológica china que se llama bite dance en realidad su nombre es du yin que significa sacudir la música en chino solo que cuando la aplicación salió de china y se comenzó a utilizar en otros países lo bautizaron como tiktok ¿no? ¿qué ventaja? o sea si ya han escuchado desde febrero que se ha comenzado a popularizar acá en perú la ventaja que tiene tiktok es que si instagram nos permite editar fotos tiktok nos permite crear de forma muy sencilla videos sin necesidad de tener conocimientos avanzados digamos de edición a la fecha cuenta con más de 130 millones de usuarios y desde febrero cuando fue usada en el fashion week justamente debido a la gran acogida que tuvo se estima ojo que esto es una proyección que va a ser usada en la industria de la moda como una plataforma digital para conectar a los clientes acá les quería yo compartir un poco ya mi opinión tiktok ahorita ha entrado muy fuerte en perú si se dan cuenta muchos lo están usando pero no desde un punto de vista profesional sino desde un punto de vista como un red social más personal para poder compartir con los clientes amigos diferentes videos en moda a la fecha no les he puesto ningún ejemplo porque no hay ninguna empresa de moda que yo he encontrado que esté utilizando tiktok en sus campañas acuérdense que esto se volvió popular en estados unidos a partir del mes de febrero todavía hay pocos meses que ha pasado y recién se ha utilizado en los fashion weeks de estados unidos lo han utilizado muchos artistas muchos comediantes del teatro que han hecho pequeños videos previo a digamos la iniciación del fashion week del desfile de moda es muy distinto la cultura ¿no? la cultura americana de ir a un club de comedia acá en el Perú que nosotros no estamos habituados a ir a un club y escuchar diferentes tipos de sketches no es tan popular como parte de la cultura por esta razón yo creo que tiktok todavía acá en el Perú ninguna marca de moda se ha animado a utilizarla como parte de una campaña publicitaria para la industria de moda desde un punto de vista más profesional si no se está viralizando tiktok más para un punto de vista más informal más ameno quizás las recomendaría si su marca va a un público mucho más joven vamos a ver qué cosa va a pasar en los próximos seis meses a ver si es que alguna marca de la industria de la moda se anima a utilizar tiktok como parte de alguna campaña publicitaria ¿no? entonces solo para hacer una revisión final antes de entrar a la otra sección cómo posicionar la marca correctamente acuérdense de los cuatro puntos que hemos visto ayer y hoy ¿no? primero ubiquen correctamente la marca en el sector de moda y el segmento correcto ustedes ya saben la pirámide que les compartí número dos muy importante identifiquen las palabras claves de comunicación para que puedan posicionar los productos acuérdense de los hashtags tres identifiquen las bases de comunicación visual que ya hemos hablado hoy día que son cada uno les he mencionado muy específicamente a su sector si están en indumentaria si están en accesorios de vestir o artículos del hogar y por último cuatro la presencia en redes sociales acuérdense de todas las plataformas que hemos visto facebook instagram whatsapp tiktok para que ustedes puedan implementarla en sus marcas entonces con esta parte hasta acá terminaríamos todo lo que abarca posicionamiento de marca esta última sección que vamos a cubrir en los próximos 20 minutos quería entrar un poquito más en detalle sobre lo que es moda sostenible y hablarles un poquito de las tendencias que se vienen proyectadas a raíz de esta crisis que estamos pasando específicamente al sector de alpaca entonces moda sostenible acá les he puesto es muy amplio el término les he puesto la definición de la editora un jefe de redacción de la revista Vogue que lo hizo ya hace más de seis años y me pareció muy interesante y escribió un artículo sobre qué cosa es moda sostenible y te hablaba no de un término sino de un conjunto de términos fomentar el uso de telas orgánicas el uso de tintes amigables con la piel y con el medio ambiente materiales amigables con los animales un network de comunicación transparente condiciones éticas de trabajo ingredientes biodegradables y por último y uno de los más importantes un servicio al cliente 100% honesto acá les he puesto hashtags nuevamente o palabras claves que se asocian a lo que es moda sostenible para que ustedes puedan utilizarlas handmade que es hecho a mano fair trade que es el pago justo recycle que es reciclado artisan que es artesanal eco-friendly no amigable con el medio ambiente y por último orgánico acá voy a cubrir la terminología solamente de términos generales para que ustedes puedan entender si entramos de manera muy muy específica hay varios términos que se utilizan dentro del rubro de la sostenibilidad y lo importante es que ustedes entiendan la terminología correcta para que puedan ver en qué categoría está su marca primero está lo que se llama el slow fashion el slow fashion es como su nombre mismo lo dice quiere decir una moda lenta es una moda que va a poner en valor digamos la compra de prendas comprar menos pero comprar prendas de calidad básicamente como su nombre lo dice es una moda lenta es una moda que vamos a ir en un proceso lento de producción vamos a promover un diseño con conciencia es básicamente lo opuesto a la moda rápida después tenemos el eco fashion el eco fashion como su nombre lo indica es una moda amigable con el medio ambiente con la tierra básicamente el término siempre se va a referir a productos que contribuyan a la moda verde o sea siempre prácticas digamos que piensen en el impacto que va a ocasionar en el medio ambiente y por último tenemos moda ética ethical fashion ethical fashion busca entender cómo se fabrica la ropa abarcando todo el proceso integral o sea realmente que el cliente puede entender cómo se cultivó cómo es la paga a los trabajadores cómo es la seguridad cómo es el proceso de confección como su nombre lo dice va a involucrar más la parte ética la parte humana del amor si se dan cuenta cada uno de estos enfoques tanto slow fashion como eco fashion como ethical fashion van orientados hacia segmentos distintos la mamá de estos términos o sea cuando tu marca cumple con los tres ese es el término correcto o sea si mi marca es al mismo tiempo pienso en el medio ambiente al mismo tiempo busco producir menos pero de mejor calidad y también cumplo con fomentar las condiciones éticas de trabajo si cumplo con los tres en teoría debería recién utilizar el término moda sostenible moda sostenible es un término que por lo menos siento yo acá en el Perú en muchos casos está siendo mal usado porque lo generalizan mucho y en realidad por ejemplo una marca que de repente está utilizando algún tipo de fibra que no tiende a usar una parte de su proceso de producción utiliza químicos la teoría te debería o sea la teoría digamos dice la terminología no debería ser moda sostenible debería ser quizás moda lenta o moda eco o moda ética pero no sostenible sostenible es lo más difícil realmente porque para poder llegar a esto quiere decir que la marca tiene que cumplir con todos los términos que les he mencionado previamente y es muy difícil muy difícil que una marca pueda lograr controlar todas las etapas del siglo de producción del producto o sea el diseño la producción la materia prima el transporte la comercialización es muchísimo ¿no? entonces pero igual les menciono para que ustedes sepan los diferentes términos y ver cuál es el que ustedes ya se sienten más identificados para poder utilizarlo en su marca yo acá les he puesto valores claves que siempre tienen que resaltar y esto es muy importante al momento que ustedes dan la comunicación con sus clientes transparencia trazabilidad y claridad que son tres aspectos importantísimos que tienen ustedes que comunicar de manera constante primero no es suficiente declarar que los animales y las personas involucradas trabajen en condiciones aceptables ustedes tienen que demostrar eso el cliente siempre les va a cuestionar o sea no puedo decir yo formo parte de moda ética pero claro necesito una certificación necesito una prueba consistente que avale que la información que estoy diciendo realmente cumple número dos hay que documentar siempre la etapa de producción o sea siempre hay que es importante contar con algún tipo de auditoría en la cadena para que realmente verifique que la producción de mi producto cumpla con todos los reglamentos tres modelos de manejo responsable a lo largo de toda la cadena del valor de la moda con eso les quiero decir que es importante que piensen dentro de este rubro de moda sostenible en todo desde que ustedes eligen la materia prima con qué van a trabajar con qué material con qué tejido cuál va a ser su impacto en el medio ambiente y cuál va a ser la contribución de cada uno de esos a darle ese valor agregado al producto final y por último y creo que es uno de los más importantes hay que transmitir de forma muy transparente muy honesta el compromiso para la sostenibilidad en el desarrollo de la producción textil y con esto les quiero decir que los clientes hoy en día más que nunca son clientes que se van a cuestionar muchísimo y es importante que la comunicación sea honesta y ahorita les quiero dar ejemplos de qué cosas tienen que hacer y qué cosas no deben hacer por ejemplo acá les he puesto un ejemplo de lo que llamamos sustainable washing sustainable washing son marcas que supuestamente proyectan una imagen sostenible pero realmente no lo son y proyectan un tono de comunicación confuso que como hemos visto en lo que son las estrategias de posicionamiento hacer un posicionamiento dudoso es muy muy dañino para la marca por ejemplo vemos la publicación que ha hecho esta marca te pone una foto en el lado izquierdo de unas lanas un palito y simplemente te pone como texto slow fashion qué cosa está mal de este ejemplo no hay explicación del proceso solo nos coloca slow fashion ni siquiera nos explica o explica al cliente en qué consiste el slow fashion no te explica qué iniciativas está tomando la marca por qué se etiquetan ellos como sostenible no utiliza un tono de comunicación informativo y educativo por lo cual al cliente que está empapado del tema que realmente sigue un estilo de vía sostenible definitivamente va a pensar que la imagen simplemente está utilizando la sostenibilidad desde un punto de vista comercial pero realmente no hay ninguna relación con lo que está transmitiendo ¿no? esta es otra imagen también de un ejemplo de sustainable washing vemos la imagen en el lado izquierdo vemos que menciona polos de algodón orgánico pintados a manos con tintes naturales ¿qué cosa está mal? si vas a mencionar que es orgánico tienes que mencionar quién lo certifica ¿no? es GOTS o ECOTEX ¿cuál es la certificación que te está avalando que es orgánico? porque si no cualquiera puede decir que es orgánico número dos es la foto de un producto donde nos dice que está pintado a mano ojo que ningún hilo se puede pintar a mano se puede teñir y claramente una persona que sepa del tema se va a dar cuenta que la marca está engañando es una publicación engañosa porque los hilos acá no están pintados sino los hilos están teñidos y número dos alguien que conoce del tema se va a dar cuenta que los hilos por la repetición perfecta que hay es simplemente un efecto una lana teñida con tintes industriales de manera jaspeada es imposible llegar a esto pintando los hilos a mano a un nivel tan perfecto entonces basta que un cliente identifique que es un ejemplo de sustainable washing nunca más va a querer confiar en la marca ¿no? ¿qué ejemplos de comunicación correcta les he puesto? si se dan cuenta esta marca ha puesto pone un video bueno acá les he puesto el link para que ustedes ya lo puedan ver y nos pone toda una explicación por el día de la tierra nos explica ¿no? nuestros preciosos bosques son los pulmones naturales que eliminan hasta el 30% de nuestras emisiones de carbono o sea hay una explicación detrás es un texto que va acompañado de imágenes que van de la mano que es educativo que genera conciencia en el consumidor te das cuenta que hay un interés de parte de la marca de poder educar al cliente y de concientizarlo sobre la protección del medio ambiente o sea te das cuenta que es una comunicación transparente otro ejemplo que yo les he puesto que nosotros utilizamos bastante es explicar cómo están hechos los productos o sea realmente explicar mira estamos usando tal composición estamos tiñéndolo con tanto entonces mayor tono de comunicación informativa y detallada ustedes puedan utilizar más se va a generar esta relación honesta y transparente con el consumidor después quería cubrir rápidamente ya que para que lo tengan en la guía el calendario de moda porque hablando del calendario de moda internacional vamos a ver cómo esto se ha visto afectado a raíz de la pandemia que estamos pasando acá les he puesto el calendario de moda a nivel internacional ¿no? tanto para la temporada primavera-verano acuérdense que el mes importante es septiembre he puesto acá todas las fechas para que lo puedan tener esto se replica todos los años ¿no? septiembre la primera semana siempre comienza Nueva York la segunda semana es Londres la tercera es Milán y la cuarta es París acuérdense septiembre es para primavera-verano y para otoño-invierno es el mes de febrero ¿no? igual sigue el mismo orden siempre se ha hecho de esta manera primera semana Nueva York segunda Londres tercero Milán y cuarta París aparte de esas dos temporadas grandes les he puesto acá lo que se maneja lo que se ha manejado siempre hay lo que se llama la temporada pre-fall ¿no? que es antes del otoño-invierno que normalmente es en el mes de noviembre diciembre la temporada crucero que les he puesto en el lado derecho cruz o crucero y en la parte inferior les he puesto para las marcas que están en alta costura hay específicamente su propio desfile que se llama que solamente se realiza en París ¿no? que es el París Otoño-invierno tanto en otoño-invierno como en primavera-verano a nivel nacional para que ustedes no sepan esto también se ha visto afectado últimamente a raíz de la pandemia tenemos primavera-verano la última semana de octubre y luego otoño-invierno la última semana de abril ahora son dos cositas que les quiero mencionar muy importante para que ustedes puedan adaptar sus estrategias a lo que está pasando a raíz ahorita del COVID ¿no? particularmente a lo que a nosotros nos interesa esto lo ha orientado para la industria de la alpaca ¿no? entonces hay dos aspectos que está afectando el impacto del COVID uno nos ha afectado en el supply chain el supply chain es la cadena de suministros ¿qué cosa ha pasado? la mayoría de fábricas como ustedes saben han cerrado las puertas temporalmente y la adquisición de la materia prima para producir las colecciones de muchas marcas se ha vuelto un desafío ¿no? porque muchas al cerrar las fábricas pues no tienen cómo hacer las prendas y no pueden cumplir con los plazos de entrega muchas marcas que esto es una gran ventaja para los talleres pequeños ya que ellos hacen no terciarizan los servicios sino son ellos mismos que elaboran múltiples servicios han logrado adaptarse ágilmente a esta situación entonces acá les he puesto para que ustedes lo puedan analizar más en detalle opiniones importantes esto fue todo un análisis que he hecho completo acá les he puesto un extracto de lo más importante de lo que nos interesa a nosotros en el sector alpaca opiniones importantes de diferentes personas dentro de la industria de la moda a nivel internacional y las proyecciones que ellos ven de qué cosa va a pasar ¿no? por ejemplo ya como nos dice que va a haber un 40% de empresas que van a cerrar salvo haya esta colaboración entre marcas proveedores y minoristas Pierre Maeo que es el director creativo de oficín general que es muy importante es un showroom las fábricas en Italia han dejado de operar por ejemplo lo más importante en Europa son las fábricas de Portugal el 80% recién ahorita que habían cerrado hasta hace una semana se están reactivando y en el sector de lujo que nos interesa muchísimo porque acuérdense que ellos consumen mucha alpaca nos dicen que muchas de las empresas como lo ha hecho Hermes, Chanel y Louis Vuitton van a invertir en mayor participación directa en la fabricación o sea ellos ahorita ya que se han visto afectados al no tener la cadena de suministro quieren invertir más en que sea de manera interna que se pueda hacer mucho de sus procedimientos de confección entonces número uno vemos que el COVID nos está afectando en la cadena de suministros y número dos que es muy importante es que está afectando el comportamiento del consumidor ¿no? ¿qué cosa está pasando? este estudio de análisis de mercado que se llama IMRG que es muy conocido Capgemini es uno de los más importantes que rastrea el desempeño de las ventas online de casi todo el mercado europeo y él nos ha dicho que las ventas online se van a reducir de un 2.2% o sea vemos que a pesar que las ventas online no van a subir no es que se están disparando tampoco vemos una caída drástica han bajado ligeramente o sea que nos conviene invertir muchísimo ahora más que nunca en lo que son redes sociales acuérdense de manera general se proyecta que la moda va a caer casi todas las estadísticas que he visto de diversos cabinetes de consultoría es que va a haber una caída del 30% eso es en general lo que se estima en la industria de la moda ¿no? casi todos coinciden algunos dicen 25 otros dicen 30 pero en términos generales esperamos un 30% de caída en la industria de la moda salvo como les menciono acá en la segunda mitad del 2020 en el segundo semestre se logra encontrar una cura si se logra encontrar una cura para el COVID si se espera un rápido rebote inmediatamente en todos los sectores ¿no? y dos cosas importantes que ya son mis proyecciones que les he puesto en la parte inferior si se espera un apoyo a la producción local que es algo que les mencionaba ayer y si esperamos un cambio drástico en el comportamiento del consumidor va a comprar menos va a comprar de mejor calidad y el cliente ya que tiene ahora la parte financiera mucho más restringida va a cuestionar muchísimo cómo se ha hecho el producto para realmente estar seguro de que la compra pues es un producto que vale la pena ¿no? acá les he puesto el estudio la encuesta que realizó el estudio McKinsey les he puesto acá la información en inglés acá está traducida al español ya ustedes podrán leerla más en detalle pero de términos generales que es lo que a mí me interesa para poder llegar a cómo qué soluciones podemos tomar es que de la encuesta que se realizó a todo el mercado europeo estamos incluyendo Reino Unido Alemania Francia y España los resultados han mostrado que un 16% va a buscar productos con credenciales sostenibles un 20% quiere reducir sus gastos generales en el 2020 y un 45% estamos hablando casi de la mitad va a considerar favorable a las empresas que se comuniquen con preocupación y propósito o sea una comunicación consciente y transparente al momento de vender sus productos nuevamente vemos otro estudio que coincide en lo que yo les he dicho que va a haber un cambio en el comportamiento del consumidor y es muy importante la comunicación que ustedes realicen en sus redes sociales y en sus diferentes plataformas sea muy honesta sea muy transparente ¿no? ¿qué cosa creo yo que tiene que cambiar? va a cambiar todo creo que va a haber un antes y un después en la industria de la moda el calendario que les presenté anteriormente que es el calendario que lo hemos usado los últimos 20 años yo creo que va a sufrir algunos cambios creo que el calendario acelerado como han visto de producir tantas colecciones de fomentar la sobreproducción va a cambiar ya no se va a fomentar el tema de la explotación de la tierra va a haber realmente una mayor concentración en iniciativas sostenibles nuevamente que fomenten esta comunicación transparente y ética y acá les he puesto yo solo orientado a la industria de la alpaca iniciativas que yo creo que les va a ayudar a ustedes en estos momentos ¿no? de la pandemia que está afectando a todos algunos tips que creo que les puede ayudar entonces primero yo creo tienen que reducir sus colecciones ¿no? como les he puesto acá el calendario tradicional de la moda que les acabo de presentar hace 10 minutos yo creo que se va a ver alterado se va a ver alterado porque se van a comenzar a generar en los próximos meses colecciones que no necesariamente están asociadas a una temporada o sea ya no va a haber esta idea de la colección es para otoño y invierno y esta es para primavera verano sino que el cliente va a comenzar a adquirir piezas lo que yo llamo atemporales versátiles que las puede usar durante todo el año o sea queremos piezas realmente que funcionen tanto para primavera verano como para otoño invierno número 2 que yo también les aconsejo hay que crear prendas hechas de tela reciclada o de mermas es otra iniciativa y acá les he puesto unos ejemplos muy bonitos que encontré particularmente que podemos usar en el rubro del tejido y de la alpaca aprovechemos hay muchos de ustedes muchas empresas que nos hemos quedado porque se han cancelado órdenes de pedidos de los clientes y nos hemos quedado con un stock entonces ¿qué hacemos con ese stock? una buena solución es poder reutilizarlo hay que ser creativos y vamos a ver cómo se puede fraccionar los patrones y poder jugar con diferentes técnicas textiles como las que ven ahorita en la pantalla y podemos crear algo sumamente original sin necesidad de estar invirtiendo en hacer nuevas producciones acá les he puesto estos dos ejemplos que me parecieron muy bonitos y acá les he puesto más ejemplos en el lado izquierdo tenemos esta chompa que me pareció interesante juego de diferentes colores diferentes patrones en el lado derecho también con diferentes texturas o sea hay una tendencia muy fuerte de estas piezas básicamente que son hechas a partir de merma acá les he puesto más imágenes también para que ustedes puedan tener una idea diferentes ejemplos particularmente lo orientado solo en lo que es el rubro del tejido para que puedan ver una serie de técnicas que se puede utilizar para poder aprovechar toda la merma la idea es no volver a invertir estas también me parecieron súper interesantes por ejemplo la del lado izquierdo es de repente teníamos todo un lote de chompas básicas que no tenían nada completamente blancas que nos quedamos ahí con el stock y no sabemos qué hacer lo más fácil es agarrar esas chompas le hacemos algún tipo de bordado algún tipo de aplicación y ya está sacamos un nuevo lote y creo que es una manera rápida de poder transformar y darle ese valor agregado a la prenda y acá les he puesto otros ejemplos solamente con el bordado a veces es una chompa tan básica pero basta con algún bordado en la parte del cuello en la parte inferior que realmente le va a dar ese toque especial a la prenda número número 3 y esto les he puesto un montón acá les voy a explicar rápidamente el tema del regreso del zero waste y qué cosa es solo para que tengan una idea el zero waste ahorita se va a generar este movimiento va a ser un hashtag que se va a volver de moda de acuerdo a lo que estipula el fashion revolution que es la organización digamos que siempre está promoviendo la moda sostenible este hashtag de love close last que es bueno que ames tus piezas que duran se va a generar un comportamiento en los clientes de valorización de prendas se va a usar muchas técnicas de upcycling de remendos de prendas para poder adoptar esta mentalidad como les he puesto de longevidad el zero waste bueno qué cosa consiste es una filosofía de moda que consiste en generar poco o cero desperdicio en el proceso de producción aproximadamente como les he puesto de manera tradicional cualquier marca tiene en promedio un 15% de desperdicio cuando realiza una producción y esto en algunos casos se puede elevar hasta un 20 o 30% hay muchas técnicas el zero waste ya existe hace muchísimos años que les he puesto acá hay diferentes prendas acá les he puesto la túnica griega el chitón por ejemplo es una pieza que no utilizas casi nada de merma porque son dos piezas dos rectangulares que se unen en el hombro y ya está y se drapean en el cuerpo el kimono también es otra estructura que nos permite generar poco desperdicio el sari también como ven ahí les he puesto la foto del patrón casi que no generas ningún desperdicio y para nosotros el más importante que estamos en el rubro de la alpaca es la ruana la ruana es muy importante el poncho también es importante porque como hemos visto en la imagen que les estoy poniendo del patrón no generamos casi nada de desperdicio así que es algo es una pieza interesante para poder incluirla en nuestras colecciones que vamos a sacar ahora futuro porque podemos mencionar que estamos apoyando todo el movimiento del zero waste acá les he puesto solo para que ustedes ya que esta presentación les va a servir como una guía y me importa mucho que puedan entender les he puesto ya de manera muy muy específica muy técnica cómo se divide el zero waste hay el zero waste la categoría pre-consumer que es la eliminación de la merma durante el proceso de manufactura y hay la segunda categoría que es el post-consumer o sea es creando piezas a través de prendas ya usadas yo les he puesto acá ya para que ustedes ya con tiempo puedan investigar uno por uno los diseñadores icónicos más importantes de esa categoría y de manera visual les he puesto algunos ejemplos del pre-consumer si se dan cuenta la imagen en el lado izquierdo es la prenda acabada y en el lado derecho es cómo se han posicionado los patrones y cómo se ha variado la estructura del patrón para que no se genere ningún tipo de desperdicio acá también les he puesto otros ejemplos de patrón y les he puesto la foto de de Timo que es un gran amigo mío Timo Reisonen este libro es buenísimo les recomiendo si es que es algo que quieren empaparse más del tema se llama Zero Waste Fashion Design lo pueden comprar por internet es muy completo y les va a hablar del trabajo de cada uno de los diseñadores acá yo simplemente he puesto un pequeño extracto también les he puesto si es que quieren informarse más del tema les recomiendo que investiguen a Julian Roberts él utiliza una técnica muy particular de patronaje que se puede aplicar también sobre todo es para prendas de tejido plano que se llama el Substraction Pattern Cutting si buscan el término en internet les va a salir todo el trabajo de él donde él básicamente drapea las piezas sin originar ningún tipo de merma la merma que se genera la vuelve a colocar dentro de otra parte del cuerpo acá les he puesto un extracto del trabajo de su trabajo de él igual les recomiendo si es algo que les interesa ahí está todo el nombre de los diseñadores para que ustedes puedan investigarlo en detalle de Yeo Lee también les he puesto otro ejemplo es una diseñadora que trabaja mucho con este tipo de técnicas obviamente esta pues fue una pieza que no es usable porque no tiene huecos para que salgan los brazos pero en su momento cuando lo presentó en los 90 fue una de las primeras en cuestionar justamente el tema del desperdicio que se generaba en las colecciones de moda acá les he puesto más de su trabajo de ella y luego les he puesto también los referentes para que se puedan guiar si es algo que es una iniciativa que ustedes desean adoptar en sus marcas les he puesto los más icónicos diseñadores en lo que es post-consumer o sea creación de prendas con prendas ya desechadas ¿no? acá les he puesto algunos ejemplos por ejemplo la chaqueta del lado derecho es una chaqueta hecha toda con sandalias usadas de Margiela este tipo de piezas ¿no? el lado izquierdo que es una pieza hecha con sacos de café un vestido no obviamente esto pues son piezas que yo son piezas de pasarelas son piezas de editoriales les he puesto yo de ejemplo para que ustedes tengan una idea clara digamos muy extremista de cómo se puede aprovechar las prendas para poder crear otra prenda ¿no? obviamente nosotros tenemos que enfocarnos en que las prendas que vamos a crear sean comerciales ¿no? esta me pareció muy interesante era una chompa creada a raíz imagínense esto se hizo en el año 91 hace más de 20 años y en su momento fue algo que causó mucha controversia porque toda la chompa se hizo utilizando medias de los militares y toda es completamente reciclada acá les he diferentes ejemplos como ven todo que es reutilizando cosas que ya han sido usadas ¿no? cómo le podemos dar una vida a todos estos productos transformándolos como ven acá simplemente son referencias visuales en la parte inferior les he puesto el nombre del diseñador así ustedes pueden investigar y bueno este que es el ejemplo más típico el más tradicional que es usando retacitos diferentes retacitos diferentes mermas que nos hayan sobrado nuevamente les vuelvo a recalcar estos son ejemplos muy extremistas que yo como lo pudiéramos catalogar ¿no? muy vanguardistas que es importante que les sirva de guía no necesariamente pues para que ustedes hagan algo tan elaborado como esto y para terminar estas últimas dos iniciativas que yo creo que es interesante que las puedan aplicar la cuarta he puesto lo que es el DIY en moda ¿qué cosa quiero decir con eso? hay muchas marcas que ahorita se han quedado con merma y hay muchas marcas que quieren aprovechar esta merma y hay una iniciativa muy fuerte de que el cliente final como estamos todos encerrados el cliente ahora va a pasar mucho tiempo en casa entonces quiere participar del proceso creativo de la prenda no solamente quiere comprar una chompa sino quiere sentirse el que está participando en crear esa chompa entonces yo siento que va a entrar mucho de moda esta nueva tendencia nosotros ya la estamos aplicando y está funcionando muy bien ¿qué es de vender las chompas no completas? o sea si le voy a vender una chompa básica venderla acompañado como les he puesto en la imagen con un par de agujas y una lana para que el cliente y el consumidor final pueda personalizarla y pueda sentirse parte del proceso creativo ¿no? entonces si se dan cuenta comenzar a armar esta especie de kits para que el cliente también pueda crear la prenda ya que va a pasar mucho tiempo en casa es una forma creativa de poder intervenir la prenda y al mismo tiempo participar de ese producto entonces va a asociar a la marca de ustedes con algo mucho más personal que es importante para nosotros generar esa imagen en la mente del consumidor ¿no? acá por ejemplo les he puesto varios ejemplos visuales de cosas que se pueden hacer ¿no? enviarle una chompa por ejemplo compra tu kit de chompa pero viene con un paquete de no sé de mostacillas o de hilos o de algún tipo de manipulación textil que pueda colocarla sobre la pieza y creo que es interesante porque el cliente se va a sentir que también ha sido parte del proceso creativo ¿no? y la última que siento que deberían enfocar también ahora en la creación de sus prendas es lo que yo llamo el loungewear en general y lo he clasificado en tres categorías ¿no? el loungewear chic les aconsejo si es que están en el rubro de las chompas el loungewear chic son ya que el cliente va a pasar mucho tiempo en casa loungewear es la ropa que normalmente un cliente se pone cuando está en casa es un estilo de ropa muy cómoda para poder pasar la mayor parte del tiempo en casa el primero yo le he puesto chic porque hay el cliente que quiere quedarse en casa pero quiere verse bien o sea quiere tener un look como les he puesto en las imágenes no necesariamente que se vea como un pijama sino una chompa o un cardigan o un pantalón tejido más elaborado estas son ideas visuales que yo he encontrado que me parecía importante ¿no? acá les he puesto otro ejemplo de clientes que quieren proyectar esa imagen chic ¿no? de repente son siluetas muy sueltas o sea son muy cómodas pero se ven muy elegantes ¿no? pueden ser unos cardigans oversized puede ser una chompa con cuello tortuga un pantalón drapeado una falda tejida son diferentes ejemplos que he tomado que pueden entrar dentro de esta categoría y les puede ayudar como fuente de inspiración luego les he puesto la otra categoría ¿no? que es el loungewear sportswear que es este cliente que quizás es más joven quiere un look más deportivo entonces lo que yo les aconsejaría es hacer este tipo de chompas de piezas sobre todo ahorita que se viene el invierno sueltas cómodas pero con este look mucho más deportivo lo principal la principal característica es pues el uso de la capucha son más pegados en la parte inferior como leggings si se dan cuentas o hacer chorcitos son ideas que les he puesto de siluetas de lo que creo que les va a ayudar muchísimo en el desarrollo de sus piezas y la última categoría vendría a ser y ahora sí los pijamas ¿no? en el caso de los pijamas ya son les recomendaría crear pijamas con siluetas muy cómodas muy sueltas como batas como vestidos como ven acá esto ya si se ve realmente pijama con algún tipo de textura creo que eso les va a salir súper bien y yo he agregado en particular para los que están en accesorios porque creo que les puede generar muchas ventas hacer accesorios peludos que realmente acuérdense todo lo que transmita al cliente este sentimiento de seguridad que le dé calma que le dé confianza que lo haga acordar que lo haga sentirse cómodo son productos que van a tener muy buena salida entonces por ahí si es que ustedes trabajan la alpaca en fieltro creo que deberían enfocarse en ese tipo que les he puesto la imagen referencial en el lado izquierdo de sus zapatos súper cómodos tipo crocs o en el lado derecho no necesariamente usando la piel de la alpaca puede ser simplemente un punto tejido este tipo de sandalias y de zapatos que yo creo que va a salir muy bien va a tener muy buena acogida porque ya que el consumidor va a pasar mucho tiempo en casa creo que es importante poder enfocarnos en esos productos que va a necesitar acá les he puesto otras dos referencias que me parecieron bonitas para los que están en por ejemplo en el rubro de tejido a mano pueden hacer estos slippers como una fusión entre unos zapatitos y unas medias o estas también estas pantuflas con puntos tejidos acuérdense toda esta referencia es importante para que les ayude al momento de creación de sus colecciones y los que están y los que están en el rubro de niños en particular encontré estas imágenes que me parecieron súper tiernas nuevamente es una fusión como entre una media y un zapatito que creo que pueden utilizar también al momento de crear sus piezas va a tener muy buena acogida es un accesorio elaborado que pueden jugar con diferentes tipos de animalitos y personalizarlos y creo que va a funcionar muy bien acuérdense que ahora todos vamos a pasar mucho más tiempo en casa y con eso terminaríamos Mayrita muchas gracias por tu presentación es evidente que nos has dado mucho más de lo coordinado y te lo agradecemos profundamente porque son cosas son información que yo estoy segura que a las empresas le va a servir mucho así que por favor amigos aprovechenlo bueno vamos a pasar a la parte de las preguntas una pregunta de María Belén nos puso el nombre de la empresa consulta buenos días ¿podría visualizar cuál es el futuro de la artesanía y cómo revitalizar la artesanía de repente ¿cuál es tu opinión Mayrita? con el tema de la artesanía yo creo que hay que adaptarla creo que va a haber un como les he mencionado ahí sí va a haber un fuerte sentimiento de nacionalismo sobre todo en el mercado local y sí siento que muchas de las marcas sabemos que dentro de la cadena que se ha visto afectada ahorita por la pandemia que estamos pasando uno de los grupos más afectados son los artesanos y los agricultores que también influyen y los granaderos también que influyen en todo el proceso digamos en la cadena productiva del producto entonces los clientes sí entienden esto y sí siento que hay una un sentimiento de querer apoyar a todo lo que es el trabajo artesanal sobre todo ahora hoy más que nunca ¿no? entonces yo creo que a pesar que sí se va a ver afectada en los próximos meses creo que hay que enfocarnos en desarrollar productos así como he puesto yo en los ejemplos que he encontrado tratar de hacer más el rubro quizás de accesorios o piezas pequeñas que tengan un valor económico con una salida más comercial porque definitivamente en el mercado local el presupuesto que va a tener para invertir el cliente va a ser mucho más reducido pero yo sí creo que va a haber una buena respuesta positiva de parte del mercado local hablando de manera internacional ya creo que va a tomar todavía hasta el siguiente año para que esto se pueda reactivar a nivel internacional en lo que es la artesanía yo por el momento te aconsejaría concentrarte en el mercado local a través de accesorios o productos mucho más pequeños que tengan una salida comercial más rápido gracias una imagen a las redes cualquier imagen que uno utilice tanto en el buscador de google normalmente la empresa tiene que poner o sea te pide cualquier tipo de red te pide especificar al momento de que tú cuelgas tu imagen tienes que colocar si es que vas a necesitar permiso de licencia o no cuando la empresa no coloca ninguna información el buscador inmediatamente lo coloca como libre de licencia y la persona que sube la imagen está dando derecho absoluto a que se puede utilizar para propósitos comerciales propósitos comerciales quiere decir que la imagen la vas a poder usar tanto para promoción de tus redes como para promoción de material publicitario en el caso de Ana Splash como les había explicado la ventaja que tiene es que los fotógrafos están dando autorización de poder usar con licencia comercial entonces puedes utilizar las imágenes tanto para digamos promoción en tus redes como para cualquier material que desees utilizar es una manera para ellos de poder mostrar su trabajo porque al mismo tiempo si te gusta una imagen tú puedes contactar directamente al fotógrafo y bueno ya generarle la compra del resto de imágenes que él pueda tener pero si es una buena plataforma y si las puedes utilizar te sale debajo de cada imagen el contacto del fotógrafo y te sale el fotógrafo te está dando el libre autorización para poder usar gracias Mayrita otra pregunta Gina Rodríguez de la empresa Modirogi marca Namaku nos consulta se escucha mucho sobre la gamificación para fidelizar a los clientes ¿qué tan factible es para empresas que están iniciando realizar algún concurso o sorteo para ganar clientes en lugar de contratar algún influencer? mira el tema de los concursos siempre es positivo porque te va a generar tráfico en tus redes y al final lo que nosotros queremos con el tráfico es que darle mayor visibilidad a la marca definitivamente es algo mucho menos costoso que contratar a un influencer ¿no? los costos de un influencer dependiendo de la publicidad para que ustedes sepan fluctúan recién a partir de los 100 dólares porque te hagan una publicación de un producto ¿no? y esto puede llegar hasta hay los influencers que están cobrando ahorita acá en el mercado local hasta 150 180 dólares solamente por una publicación que va a durar un día ¿no? entonces los concursos si es algo que yo te aconsejo te aconsejo que puedas unirte con otras marcas de tal manera que puedas diversificar la red de usuarios que vas a llegar ¿no? porque si tú eres una empresa que vende chompas me puedo unir yo con una empresa que vende medias o que vende zapatos o que vende carteras de tal manera que en el concurso le puedo ofrecer a mi cliente la posibilidad de llevarte todo el look completo y al mismo tiempo ganamos todas las marcas que están involucradas ¿no? porque las tres vamos a unir nuestra red de seguidores y vamos a generar mayor movimiento en las redes ¿no? y a la larga nos va a permitir realmente generar mayor interacción con los usuarios ¿no? que es lo que queremos perdón Rubén Callamarca de Alpaca Gold nos pregunta ¿cuál es su opinión si se puede agregar material textil antibacterial a las prendas de alpaca sin perder la estética ni el diseño en nuestras exportaciones? ¿cómo agregarías? ahí me gustaría entender cómo se agregaría el material antibacterial yo creo que hay que ver si es que va no me imagino ahorita o sea cómo si es que este material o este si es algún tipo de de enzima o de líquido que se va a colocar afectaría de alguna manera el confort yo el confort del cliente es algo que jamás digamos lo sacrificaría entonces lo primero es que haría pruebas para ver si este tipo de material o líquido o proceso que voy a aplicar a las prendas afectaría el confort ¿no? afectaría el término del micraje al momento de que el cliente se coloque la prenda eso es uno y lo otro yo creo en el diseño siempre hay solución porque siempre se podría encontrar otra manera de que estéticamente funcione y sea atractivo para el cliente ¿no? para mí la principal preocupación que me gustaría que se averigüe muy bien antes que tú tomes la decisión es si es que se afectaría el confort del cliente mientras que no se afecte el confort yo creo que no habría ningún problema el diseño es algo que siempre se puede manejar ¿no? y puedes encontrar una buena salida ok gracias la siguiente pregunta es de Melisa Choque de gestión y diseño Runacay nos consulta según su opinión ¿cada cuánto tiempo es recomendable actualizar las publicaciones en las redes sociales? mira las redes sociales o sea y eso creo que cualquier cabinete de marketing igual va a coincidir lo mínimo es hacer mínimo mínimo dos a tres publicaciones semanales la mayoría de empresas lo hace lunes miércoles y viernes o martes jueves y sábado cuando recién están comenzando porque hay poco contenido lo mínimo que utilizan son dos publicaciones menos que eso es muy poquito para poder generar interacción con el usuario yo te recomendaría mínimo tres veces es lo ideal ya cuando tu marca crezca mucho y tengas mucho contenido porque hay que tener contenido para poder compartir puedes generar publicaciones como ves las marcas grandes que hacen publicaciones cinco veces a la semana la siguiente pregunta de Luis González nos consulta ¿cómo se ve en adelante la demanda del sector de confección de abrigo y sacos en alpaca y a su y a su recomendación ¿a dónde y qué mercados debemos apuntar? bueno el sector yo ahorita como les digo mi sugerencia creo que es para todos es primero orientarnos al mercado local o sea es la digamos la la estrategia que yo haría a corto plazo de manera inmediata de manera inmediata ahorita es si sé que muchas marcas al igual que yo o sea muchas marcas que íbamos a exportar o que íbamos a participar en diferentes plataformas comerciales las piezas que habíamos preparado se han quedado porque esto todavía tienen para bastantes meses y no va a haber ningún tipo de feria comercial tanto en el exterior y eso se los digo yo en Estados Unidos todas las ferias comerciales y en Europa han sido anuladas y todas se está viendo la posibilidad de que se genere de manera digamos a distancia y de manera virtual entonces mi primera recomendación es a corto plazo es concentrarme en el mercado local cómo podría rediseñar o adaptar esa serie de sacos que yo ya tengo elaborada para que funcione en el mercado local es distinto el mercado local tiene otro presupuesto hay que ver cómo se va a adaptar a largo plazo yo creo que todas las empresas están esperando qué cosa va a pasar en estos próximos seis meses como les mencioné todas las estatísticas que he visto ahorita que hemos nos hemos informado muchísimo es que si sabemos que se está va a haber una caída del 30% a nivel mundial en toda la industria de la moda así que tenemos que estar preparados tenemos que tomar las decisiones con mucho cuidado de lo que vamos a invertir si es que vamos a sacar nuevas colecciones y ver la posibilidad de aprovechar la merma a lo máximo pero siento también que las estatísticas nos están diciendo que si es que en los próximos seis meses se encuentra una cura para el COVID rápidamente la industria se va a reactivar entonces esperamos un rápido rebote que ojalá suceda y vamos a estar a la espera si sucediera este rápido rebote yo te aconsejaría ahorita si es que quieres trabajar en la alpaca invertir en sacar abrigos con un diseño atemporal entonces sea cual sea la temporada que se va a reactivar si es que es primavera verano otoño invierno que sean prendas que se puedan adaptar a múltiples mercados entonces creo que ahí todavía estamos como vamos a ver qué cosa pasa en los seis meses pero por el momento yo te aconsejaría concentrarte en el mercado local ok gracias Mayra por las consultas si hay alguna duda adicional lo vamos a a ver por interno y responderlo directamente a los correos nuevamente Mayrita muchas gracias por la ponencia por la didáctica esperamos seguir más adelante desarrollando talleres que sobre esta línea que estoy segura van a fortalecer mucho más las capacidades de las empresas gracias también Daniela quería agradecerte gracias he visto que hay un montón de preguntas bueno si me las pueden hacer llegar no hay ningún problema las puedo responder y espero que la información como les comentó Dani les he puesto bastante información incluso más información al último que creo que es importante que lo tomen en cuenta sobre todo ahorita con todo lo que estamos viéndonos afectados y bastantes referencias visuales espero que les ayude muchísimo las referencias visuales es justamente para que las puedan aplicar en las piezas que van a hacer en el futuro y cualquier duda igual pueden escribir a Dani ok muchas muchas gracias Mayra estamos entonces en contacto seguimos coordinando y vamos a ver que la que la es que la es que la es